Cuando haga la última canción, terminamos, hacemos un sorteo de dos dibujos con el numerito que tienen en la mano, bueno, la cartera pueden tenerlo también, y después tomamos una copa de vino, que están invitados, y comemos unos canapés caseros. ¡Divorcio a los setenta años! Hoy te canto, amada mía, para poderte decir que el amor que usted tenía, si ha jugado con Aurora, que si no es una señora, y sabe cocinar bien. No sé si podré quererla, como te he querido en ti. ¡Viva él! No sé si podré quererla, como te he querido en ti. Pero al llegar del trabajo, ella se pone a bailar, y deja caer su falda, y me muestra su ranita, y vuelve con gracia, pa' festejar mi llegada. Yo veo como se mueve ese culito asombroso, y a pesar de estar cantado, me pongo como una moto. ¡Después estoy acostado, paparito hasta los ojos, y ella recita en voz alta, los poemas de mi hombro. ¡Después estoy acostado, paparito hasta los ojos, y ella recita en voz alta, los poemas de mi hombro. ¡Me quedo dormido y sueño! ¡Alguna historia de amor! ¡Donde me amara la luna y yo! ¡Oye el rey cantor! ¡Me quedo dormido y sueño! ¡Alguna historia de amor! ¡Donde me amara la luna y yo! ¡Soy el gran parmerón! ¡Cuando envejezca! ¡Cuando mi piel se caiga! ¡Porque soy incapaz de sostenerla! ¡Entonces mi palabra levantará la voz! ¡Aronizando el canto se hace más fuerte que el vientre! ¡Bravo! ¡Bravo! Los artichas tenemos números, ¿eh? Tienen todos números, ¿verdad? Menaza el 43, Virginia el 44, Salmerón el 45 y Antonio el 46. ¿Se acuerdan, no? Sí. Bien. ¿Ven? ¿Por aquí una bonita y no senten? ¿A ver? ¿Ven? ¿Ven? ¿Llegan a ver? ¡Qué bonito! A ver. A ver, a ver, a ver. Perdón. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo sacaron ustedes. ¡El 46! ¡Antonio! ¡Gracias! La espalda de mujer Ve que tiene cara de hombre y... ¿Tienes que sacar uno o no? Bueno, no sé A ver Che, espero que no nos saquemos nosotros porque la gente va a dudar de nosotros ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Se me está! ¡Mía dos! ¡Mía dos! ¡Mía dos! Ese no es igual Buen querido, déjalo por la duda No Termina con seis Igual que antes El cincuenta y seis ¡Bravo! ¡Adelante! ¡Bravo! ¡Bien! ¡De verdad! ¡El cincuenta y seis! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! A ver la foto ¿Está? ¿No? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!